Es posible. Bien, vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y al bolsillo también, que se trata del IPC. Para eso, como siempre, estamos con nuestro economista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Urzúa. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Ángeles. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Alejandro, en estricto rigor, ¿qué significa que el IPC alcanzó el 0,4%, que es más de lo que estaba presupuestado por los economistas? A ver, en términos reales significa que el incremento que está teniendo es el incremento de los precios, el aumento de los costos, y como consecuencia de eso, ¿cómo disminuye mi poder adquisitivo? Vale decir, ¿no es cierto? Yo, en enero, 100.000 pesos valían más de lo que valen hoy día 100.000 pesos. O puedo comprar más cosas, con eso 100.000 pesos. Claro, como consecuencia, exactamente, puedo comprar menos cosas. Y, efectivamente, tenemos hoy día un incremento que duplica las expectativas que teníamos la gran mayoría de los economistas, que hablábamos de tener una inflación más cercana al 0.2, ¿no es cierto? Y lo más negativo, hablando de un 0.3, pues estamos llegando, efectivamente, hoy día a un 0.4, que habla que tenemos hoy día ya una, todavía la inflación, una presión inflacionaria muy alta, tenemos acumulado un 4.4% en los 12 meses, lo cual está, obviamente, lejos de la meta que tenía el Banco Central, y esperamos que, sí, a mediados del próximo trimestre, ¿no es cierto?, alrededor de abril, tienden un poquitito también a relajarse esa presión inflacionaria, porque, la verdad, están lejos de todo parámetro. ¿Cuáles son las divisiones? Son 12 las divisiones, pero ¿cuáles son las que más subieron en esta medición? A ver, hablamos principalmente de vivienda, ¿no es cierto?, y servicio básico, hablamos de accesorios para el hogar, y estamos hablando de calzado de estuario. De alguna manera, lo que pasa es fuertemente el tema de hogar y servicios básicos, tenemos el tema del incremento de la cuenta de la luz, que había sido, se acuerdan, durante un par de meses, ¿no es cierto?, y no había sido traspasado el consumidor este incremento, y lamentablemente fue lo que golpeó hoy día mucho más fuerte. Tenemos también el tema de los arriendos, que se ha marcado principalmente por el tema de la época estival, en donde se arriendan diferentes casas, y de alguna manera también en calzado y vestuario esperamos que, la consecuencia es que de alguna manera también los importadores, hemos tenido, ¿no es cierto?, el año pasado teníamos un dólar, ¿no es cierto?, en la vecindad de los 500, 510 pesos durante esta época del año, hoy día estamos en la vecindad de los 620, y de alguna manera también están pasando, empezando a traspasar también este incremento de su costo hacia los consumidores. Alejandro, ¿esto afectaría eventualmente al turismo nacional y también al internacional? ¿los chilenos podrían empezar a comprar menos paquetes turísticos o empezar a desplazarse menos por el territorio nacional? ¿Podría afectar? No necesariamente, digamos, de alguna manera, hoy día tenemos un dólar que, si bien está en torno a los 620 pesos, hoy día subió, ¿no es cierto?, fuertemente, por los buenos datos de la economía americana, pero deberían atender, ¿no es cierto?, atenuarse un poquito más las alzas, porque el Banco Central tampoco está con mucho ancho de manga para poder, ¿no es cierto?, modificar las tasas para incentivar la economía. Recuerde que el rol central del Banco Central es mantener en línea la inflación. Entonces, con la inflación que está sobre los rangos, el informe de política monetaria me va a apuntar, por lo general, a mantener las tasas de inflación, y eso, obviamente, va a hacer que el dólar tienda también a tener un poco más de relajo en la media alcista. En términos muy sencillos, lo que hago yo con el, ¿no es cierto?, cuando bajo una tasa, hago que endeudarse sea más barato y la gente, como consecuencia, va a comprar más, incentivo a la economía. Y al incentivar la economía y a comprar más, también hay presión a cerrarse los precios que hay inflación. Entonces, cuando tengo una inflación alta, el Banco Central no toca las tasas, y al no tocar las tasas, ¿no es cierto?, como consecuencia, no se hace más atractivo pedir dinero y, de alguna manera, mantenemos... ¿Qué era lo que pasó el año pasado?, que la gente pedía más crédito, que todos los especialistas llamaban un poco a poder endeudarse responsablemente, y eso también permitía la activación económica. Entonces, ¿podría ser que el crecimiento este año no fuera el esperado, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, por lo menos? La verdad es que hemos tenido buenas noticias. Generalmente, yo creo que también ayer el Ministro Arena pecó a chunfalistas, porque habló en muy buenas cifras del IMASEC, del índice de saltidad económica, que fue un 2.7, que también nos sorprendió en forma positiva, pero, obviamente, estamos también con un tema no menor que la inflación. Entonces, yo creo que hoy día estamos, por lo menos, con las reglas un poco más claras. Lo que hablábamos el año pasado, y la gran complicación, cuando hablábamos de esta modificación de las reformas tributarias, era que había mucha incertidumbre en el mercado, la gente no se atrevía a gastar, porque no sabía, y tampoco se atrevía también la gente mayor, los inversionistas, no se atrevían a meter en lucas, porque no sabía qué iba a pasar con el mercado. Me podían cambiar la red del juego, qué iba a pasar con la rentabilidad esperada que yo tenía en los negocios. Y la gente también, frente al mismo escenario de incertidumbre, también empezó a frenar un poco el consumo. Y, de hecho, hoy día el consumo también sigue estando bastante ralentizado, comparado con los promedios que veníamos creciendo en términos de consumo en los años anteriores. Entonces, hoy día vemos por lo menos una inquietud mayor con respecto a esa variable, y esperemos que las cifras de Limasec sigan siendo positivas, que haya una reactivación, y empecemos de alguna manera a seguir de esta ralentización de la economía, que bajo ningún momento ha sido crisis, también es bueno decirlo, hemos crecido a menores tasas, lento o poco a menores tasas, pero seguimos creciendo. Entonces, no hay un problema. Todavía también tenemos un tema, una cifra de desempleo que está bastante acotado, que ha efectivo bien, ¿no es cierto?, a la fuerza laboral. Entonces, yo creo que tenemos que ser optimistas con lo que va a venir. Tenemos hoy día también, como te decía, un tema del cobre, también empezó a un poquito a defenderse, a subir la última jornada. Y, ¿no es cierto?, con esta modificación de, con esta mala cifra, la IPC también hablamos de que el dólar también debería sentirse un poquito más contenido. Yo creo que aquí, al corto plazo, deberíamos estar empezando a tener un dólar más cercano a los 615 pesos en las próximas semanas y meses, que más cercano a los 640. Entonces, tenemos un escenario que me habla de ser un poco más optimista, a tener así, siguiendo siendo cauteloso, y siempre la recomendación, independiente estemos en época de bonanza, ¿no es cierto?, o de restricción, siempre estar muy conscientes que hay que tener un gasto contenido y hay que gastar lo que uno gana y no más allá de eso, sino que hay más sobre endeudamiento. Bien, gracias Alejandro por habernos acompañado una vez más. Gracias a ustedes por la invitación.